Hola, me llamo Mateo Toluso, tengo 16 años y soy nadador del club auténtico 11 unidos. Excelente, bueno, Mateo, contanos un poco, con estos 16 años, tantos euros que tenés, ¿cómo te sentís? ¿Qué quises y te vas a obtener ya ser campeón argentino? La verdad que fue toda una experiencia, debido a que esto pasó relativamente rápido, porque yo entré hace relativamente poco acá al club, en 2018 recién, y tuve la oportunidad de ser campeón argentino en 2022, con muy poco tiempo de entrenamiento, muy poco tiempo de adaptación, y la verdad que entre el año pasado y ahora han pasado un montonazo de cosas que la verdad que agradezco infinitamente de corazón. Es increíble estar viviendo un sueño de poder estar representando a la selección en un próximo torneo, al cual le dediqué mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio también. Así que nada, estoy muy, muy contento de todo lo que logré, y espero poder seguir llevándolo así. Mateo, bueno, José, antes decías recién, hace poco estás en el club, ¿te escondrás un poco el previo a llegar al club? ¿De dónde venís? ¿De qué postrán de palestrutivo? ¿Y todo eso? Yo vengo del Poleportivo Libertad, que está cerca de mi casa. Ahí me metí para nadar, para hacer algo, y no estar todo el día en casa, y no hacer una actividad productiva. Mi mamá me decidió notar ahí, me dejé un tiempo en esa pequeña pileta, hasta que un día lo conocí a Ezequiel Valdés, mi entrenador actualmente, diciéndome que necesitaba reclutar a algunos nadadores para el equipo del Polideportivo, y me convocó a mí. Yo estaba muy emocionado, porque no me veía capaz de poder competir en ese momento, pero, nada, fue muy linda la experiencia, hice muy buenos amigos, que desgraciadamente hoy por hoy no frecuento tanto, no veo casi nunca, pero, nada, era muy divertido ir a nadar con los chicos, la pasaba muy bien, cada tanto tenía una competencia chiquita, pero productiva, y ahí, pese a los resultados, que no eran tan buenos como ahora, la experiencia, bueno, va sumando, y te va haciendo ganar más confianza, más ganas de competir, y te va sumergiendo más en lo que es el deporte, y en lo que es el deporte competitivo. Fue un año, tuve un año entero en ese Polideportivo Barrial, en el cual, bueno, agradezco haber salido de ahí, porque de ahí pude conocer a mi entrenador Ezequiel, y tengo el orgullo de decir que vengo de ahí, y hoy por hoy, ser campeón argentino, saliendo de un Polideportivo Barrial. Bien, contamos un poco tu vida personal, viviste en el Barrio Libertad, ¿con quién viviste? Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano y mi abuela. Bien, ¿cómo es un día normal tuyo de entrenamiento, o si no voy a venir también en el juego? Tengo una rutina bastante presionada, muy ajustada con los tiempos, porque yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para poder ir a la escuela a las 7 y media. Yo voy a la escuela, al colegio Alfred Nobel, la que está por libertad. Me levanto temprano para ir allá a las 7 y media, y a las 9 me retiro para poder ir a nadar al EMDER. Nado ahí, la sesión de 2 horas, 1 hora y media, dependiendo del entrenamiento, y después vuelvo a la escuela rápido, antes de las 12, 11.40 en el recreo, para poder volver a estudiar y salir normalmente a las 2 de la tarde. Y así toda la semana, salvo los miércoles, que son los únicos días que salgo temprano, a la 1. Y es un ida y vuelta, ida y vuelta, un sacrificio muy grande, porque me pierdo materia, pierdo tiempo de estar con mis compañeros, con mis amigos, y bueno, pero decidí tomar el sacrificio para poder hacer lo que me gusta, pero también poder darme la oportunidad de poder seguir manteniendo mi carrera educativa, que es algo que no quiero dejar, porque ya tuve que dejar una escuela que tanto me gustaba, con un grupo hermoso que me encantaba compartir con ellos todos los días, pero desgraciadamente no se pudo dar y tuve que recurrir a cambiarme de colegio, y no quiero volver a pasar por eso. Así que agradezco poder hacer lo que hago, pese a que sea muy difícil. ¿A qué hora hiciste? Iba a la técnica 5. ¿Y cuál fue el motivo? ¿El cambio por el trabajo? ¿Fue por problemas con los horarios? La escuela no me pudo flexibilizar, poder retirarme antes, porque perdía materia muy importante en ese momento, que eran los talleres, que las escuelas industriales se basan en eso, en la industrialidad y en los talleres, que son a la tarde, y como salía a las 6 de la tarde, 7, no podía ir a entrenar, y se me complicaba mucho, la escuela desgraciadamente no me pudo ayudar, el club, bueno, tampoco pudo hacer mucho, porque no pudo cambiar todo el horario por un chico solo, porque se tenía que ajustar al del resto, pero bueno, no me quedó de otra opción que cambiarme a la escuela, que voy ahora, pero bueno, pese al sacrificio, estoy muy contento por la decisión que tomé. Se nota que en tu vida dejaste muchas cosas por la natación, hasta en corta edad, ¿de qué es lo que te motivó a hacer todo esto? Tuve muchas motivaciones, muchas influencias, tanto como extra personales como personales, en la extra personal está mi mamá, que me apoyó desde el día cero, estuvo todo el día conmigo, siempre me apoyó hasta el momento que quería dejar, mis entrenadores, Ezequiel Vélez y Federico Díez, que siempre me apoyaron, mis amigos de entrenamiento, que día a día comparto con ellos, y estoy muy cómodo, muy contento con ellos, feliz de que me apoyen, y se pongan felices de los logros que tengo, y apoyarlos yo también en ellos, para que sea más equitativo, y en lo personal, me motivó la sensación de competencia, ponerme un objetivo en claro, no darme por vencido, a pesar de que duela y cueste, porque a pesar de que era muy difícil, yo siempre tenía la mentalidad y el objetivo de cumplir el sueño, que es entrar en la selección, y agradezco hoy por hoy poder decir que lo cumplí, y espero seguir priorizando nuevas metas, pero llevándolo de a poco, como lo estuve trabajando todo este tiempo, lo trabajé de a poco y lo logré, espero poder seguir trabajando poco a poco, para poder ir logrando mis nuevas metas. Con el tema de la natación, tuviste la posibilidad de empezar a viajar, estar viajando a varios lados, hoy poder ir a Buenos Aires, acá en un marco, muy lejos, al Parque Olímpico, ¿cómo fueron las primeras vueltas, cuando en un caso, yo quería decirle, mirá, voy a nadar afuera de la natación? Era muy, nada, era una sensación increíble, saber que no voy a competir en terreno local, sino que me voy a extender un poquito más, porque a pesar de que no sea tan lejos la distancia, nunca tuve la oportunidad de salir del país, pero bueno, no me desespero tampoco, la distancia igual mucho no me importa, lo que me importa es obviamente disfrutar cada momento, disfrutar cada torneo, vivirlo como si fuese el último, compartirlo con mis compañeros, con mi familia, que por suerte a veces tienden a llevarme y quedarse ahí conmigo, a pesar de que tengan que trabajar y hacer otras cosas, se quedan ahí apoyándome, es muy loco decir en la escuela que voy a competir a Buenos Aires, porque mis compañeros se lo toman como que voy a dar la vuelta al mundo, y nada, es una sensación muy linda, es ir de vuelta a ese lugar, a pesar de que ya lo conozco mucho, pero más que nada por la experiencia y por las oportunidades que puedo vivir ahí, que quien sabe que se pueda dar. ¿Te hablás el peor que viste acá? ¿Cómo fue? Sí, me lo acuerdo, era, yo en ese momento no estaba nadando oficialmente acá, sino que vine a probar, esto fue un sábado, el juez en el polioportivo me había dicho que si quería podía ir a probarme a los unidos, porque estaba viendo la posibilidad de cambiarme de club, porque estaba transitando el momento de fin de año en el que tenía pensado cambiarme a la escuela, y como ya hasta era la mañana, no podía ir a nadar a la mañana al polioportivo, así que me dio la oportunidad de ir a probar el club, a ver qué onda, si me gustaba, fui el, así que accedí, fui el sábado, me gustó, muy, muy diferente el sistema de entrenamiento de acá en ese momento, comparado con el polioportivo, me acuerdo que me había cansado mucho, que ya la entrada en calor me dolió más que el entrenamiento, pero muy linda la experiencia, me acuerdo que estuve nadando con unos chicos que ya no están acá, y mis primeros entrenadores de acá que fueron Agustín y Lautaro, que nada, me acuerdo que me trataron muy bien el primer día, me explicaron todo, me flexibilizaron el entrenamiento para que me pudiera adaptar, porque era un entrenamiento difícil, y fue difícil, me dolió, pero me la banqué lo mejor que pude, y me gustó el club, y en ese momento, sentí que, bueno, iba a ser una nueva etapa, y que sí, que me quería cambiar acá, a los Unidos. Bien, aparte del primer día acá, ¿te acordás el primer entrenamiento con Fede y con el señor? No, mucho no me lo acuerdo, me acuerdo más momentos, momentos en generales, que son más difíciles de olvidar, porque no la pasaba muy bien, me daño. Contás un poco, Fede lo que nos dijo, fue que a veces, te cansabas muy rápido, y te sacabas de la pileta, o te llevas parando el peso y basta, acá nos, contás un poco, esos momentos con Fede, como empecé, los primeros entrenamientos, obviamente. Sí, eso es verdad, a mí, me costaba mucho, mucho, me costaba nadar en 2021, fue ahí cuando me, ese año en el que me federaron, y empezaron a nadar con un grupo, un poco más avanzado, con entrenamientos, muchos más difíciles, y, nada, lo que te dijeron es verdad, me costaba mucho entrenar, me dolía mucho el entrenamiento, no sabía por qué, estaba, confundido, alterado, no sabía qué hacer, porque la verdad que, no me estaba gustando, que cada entrenamiento que iba, no podía hacer un pique de 100 fuerte, porque me cansaba, y no podía hacer bien el resto, no sé si era por temas psicológicos, físicos, o lo que fuere, pero, sí, me costaba mucho, he tenido, algunas discusiones con los entrenadores, con respecto a eso, que los entiendo la verdad, porque Posta era, muy frustrante verme nadar, porque, no hacía caso, me decían que sigue, no podía, y, no era que no sea, a propósito, solo para molestarlos, porque en serio no podía, y, nada, sí, me han dicho a veces que salga del agua, me he ido yo, eh, solo, la he pasado muy mal, en serio, con muchos pensamientos de dejar, estuve a punto de dejar una vez, pero, gracias a mi mamá, que me apoyó, y me dijo que, siga, que tenía futuro, que era bueno, que no, que no tire la toalla ahora, decidí dar una otra oportunidad, y, bueno, afrontarlo con lo mejor que tenga, a pesar de que sabía que me iba a seguir doliendo, que me iba a cambiar de la noche a la mañana, lo seguía afrontando, lo seguía llevando, lo seguía llevando, me dolía, me dolía, me dolía, pero, nunca desistí, seguía pensando en dejar, pero no quería dejar, porque, mi cuerpo decía dejar, mi mente decía seguir, y, hacía caso a la mente, bueno, agradezco haberle hecho caso, porque, a partir del principio, a fines del 2021, a principios del 2022, se empezó a entrenar, no sé, no sé si decirte bien, pero entrenar como corresponde, entrenar como debería haber entrenado, y haberme adaptado, como me tuve que haber adaptado de un principio, y, desde aquel momento, en el que decidí ponerme las pilas, bien, bien, y, ponerme un objetivo, en claro, y no sobrepasarlo, me di cuenta del error que estaba cometiendo, que era ir muy apurado, en los momentos que no tenía que apurarme, y, hoy por hoy, sigo manteniendo la misma mentalidad, y me está yendo excelente, estoy empezando a entrenar mucho mejor que antes, me pone muy contento, la verdad, pero, obviamente, con todas las dificultades que llevaron un día a día, como los calambres, es el cansancio, pero, por suerte, ahora, es mejor que antes, y la verdad es que. Bien, bueno, se nota que lo sufriste casi de cast, y ahora, convocado por la selección argentina, este, ¿cómo fue el momento que dijera Juan Mateo? ¿Cómo se está para la selección argentina, o sea, cuando tiene un sudamérica no fue bien? Yo, en el torneo que tuve hace unos días, dos semanas atrás, más o menos, había hecho la marca para el torneo, y hablando con mi entrenador, ya me daba una idea, más o menos, de que tenía grandes posibilidades de ir, pero que no había nada confirmado todavía, así que estuve, nada, esperando el momento, ansioso, de saber si podía entrar o no, porque había una competitividad muy grande entre yo y un chico más, hasta que ayer en la escuela, me hizo un mensaje por WhatsApp de Fede, con el certificado de todos los navales que estaban convocados, y aparecía mi apellido ahí, y nada, me puso muy contento, muy feliz de haber logrado el objetivo que tanto quise lograr, de lo que el día uno me había planteado, mi sueño de poder representar a la selección argentina, en un torneo internacional se había cumplido, y nada, me acuerdo que estaba haciendo un trabajo de la escuela, y nada, un chico me estaba mirando y no entendía nada, hasta que les conté, y nada, se pusieron felices por mí, me aplaudieron, me felicitaron, y nada, me llenó el alma que ellos también me contendieran, y me felicitaron por lo que había hecho, estuve muy muy contento, la verdad. ¿En qué se siente estar nadando, prácticamente, un cuarto, un terzo de la selección argentina? Entre Ulises, Juana, Ido, Guille y Lucía. La verdad que es una, es una experiencia más, pero a diferencia de la demás, esta es, mucho más linda, porque la verdad que, con ellos puedo aprender un montón de cosas más, ellos para ser más grandes, tienen un montón más de experiencia que yo, torneos afuera del país, y, bueno, me alegra que me hayan integrado, a su grupo, porque yo arrancaba nadar con ellos hace poco, en verano, agradezco que me hayan integrado, siempre me apoyan, me felicitan, están conmigo, me aconsejan, ellos que saben mucho, Guido me aconseja mucho, Nahuel me aconseja mucho, Ulises me aconseja mucho también, y todos están ahí cerca mío, estamos todos muy juntos, me ponen muy contento que estemos así, apoyándonos entre todos, y nada, agradezco infinitamente que me hayan aceptado, integrado al grupo con, con la mejor. bien, en el último, no sé, en la marca, justamente, algo que nos contó, se quiere, fue, que cuando se dio la charla, cuando se dio la charla final, no sé si me explico así o no, por ahí, si me equivoco, Guido habló primero, y después, y después, y después, ¿por qué? porque, a mí me, me gusta mucho hablar con, lo demás, antes de competir, me gusta mucho, motivar al equipo, porque a veces veo que están, que estamos todos, medio apagados, no muchos hablan, no hay tanta, euforia, no hay tanta emoción, como, tendría que haber una competencia, en un equipo, y en un torneo tan importante, como fue el argentino, eh, así que, nada, me acuerdo que, la vez que me dijeron, que tenía que tomar la palabra, estamos por correr una aposta, todos juntos, habíamos conformado dos postas, A y B, yo estaba en la B, y, bueno, en la aposta A, estaban, Fede Ludueña, Nahuel, Guido y Ulises, yo estaba en la otra aposta, con un chico que se llama Tiago, Chesco, y Valentino Güeren, y, me acuerdo que, agarré a uno por uno, y les empecé, a hablar, a motivarlos, porque los chicos de la aposta, tenían que hacer récord, para poder sumar más cantidad de puntos, y podíamos ganar el torneo, me acuerdo que, hablé con ellos, uno por uno, diciéndoles, toda la verdad, toda la verdad que yo sentía, como tenían que nadar, el esfuerzo que tenían que hacer, y, al parecer, les sirvió, hicieron récord, muy bien por los chicos, y después de eso, iniciando el departamento, Guido me dijo que tenía que hablar al final del torneo, y, nada, llegó el momento, nos reunimos todos afuera, y, empezó la charla, y, nada, al principio estaba medio nervioso, porque es la primera vez que hablaba, enfrente de todos, y además con el grupo más grande, y, nada, hablé con todo lo que tenía en el corazón, me puso muy contento esa charla, muy contento que les haya gustado a los chicos, y que les haya venido bien, porque el equipo estaba medio de caído, por haber quedado segundo, y no haber podido ganar el torneo, pero, me alegra que, el ganito de arena que puse, pudiera levantar un poco los ánimos, para que la vuelta no sea tan, tan triste, y, que sirva de ejemplo, para que, en algún futuro, Dios quiera que se dé, poder salir campeones por primera vez, y que el equipo no desista. Bien, este, supongo que el entrenador que más te está, influenciando, es Ezequiel, tanto por el poli, después, y como, a la medida que vamos con él, eh, ¿qué es para vos Ezequiel? Es como una pregunta, Ezequiel es un, hombre al cual admiro mucho, y quiero mucho, estuvo conmigo desde, desde mis inicios, básicamente, desde que arranqué, muy chiquito en el poli, hasta hoy, más grande, en Once Unidos, él siempre me apoyó, siempre tuvo fe en mí, por más que a mí, en Once, en 2021, me costara un montón, él siempre, obviamente, él me corregía, me, se enojaba conmigo, como cualquier persona normal, porque era frustrante ver, van a dar, eh, pero, nunca desistió conmigo, nunca bajó las esperanzas conmigo, siempre me tuvo, en lo más alto, siempre, estuvo aconsejándome, apoyándome, diciéndome que no, que no afloje, que tenía chance, y, nada, eso lo valoré mucho de él, porque, nada, en ese momento estaba perdido, no sabía de quién apoyarme, salvo de, mi mamá, y, mi papá, que eran los únicos que me apoyaban, pero yo necesitaba a alguien que me, que estuviera ahí conmigo en el entrenamiento, y por suerte él estaba ahí siempre, siempre me ayudó, siempre me aconsejó, y, nada, agradezco mucho haberlo conocido, haberlo tenido como entrenador, y, agradezco, tenerlo, y espero que sea así, por un largo tiempo más. Bien, ¿cómo fue el día que te dijo, bueno, te viniste al club de los unidos? ¿Qué significó el club de los unidos? Sentí, una emoción muy grande, porque, era raro para mí, porque yo en ese momento, no quería dejar a mi grupo de amigos del poli, pero hablando con mi mamá, me di cuenta de que, bueno, era una experiencia más, una nueva etapa, un nuevo camino que seguir, con antibajos que, subir y bajar, un nuevo grupo de amigos que, tenía que conformar, así que, me lo tomé con, con calma, en su principio, adaptándome lo mejor que podía, y lo bueno es que, también venía con más amigos mis del poli, que, una chica que se llama Camila López, el poli sigue nadando, y estuvo, y vino conmigo a, a 11 unidos, estuvimos juntos los primeros días, hasta que nos empezamos a integrar con todos, eh, muy lindo el grupo del preequipo, en ese momento, muy, muy amistoso, también muy competitivo, eh, y muy buenos amigos, que hoy, por hoy ya, no veo tanto, y después, bueno, me tocó pasarme al equipo, por primera vez, que ahí fue la emoción más grande, que tuve, como deportista, porque no sabía lo que era, estaba muy emocionado, poder competir con el grupo, con los más grandes, con los mejores de 11, con los federados, y, nada, ahí fue como un boom, de emociones, porque la verdad que estaba muy contento, de poder, avanzar un poquito más, y, esforzarme para poder, cumplir mi sueño. ¿Te agrada el primer torneo, con el equipo? Si, fue un torneo, en 2019, eh, en el Kimberley, un torneo, que se hizo muy largo, bueno, yo no sabía que lograr tanto, yo pensé que lograr poco, dos, tres horas, a lo mucho, llegamos a las, tres de la tarde, y nos fuimos a las nueve, muy distinto, el sistema de competencia, del equipo, que en preequipo, en preequipo, era una prueba aleatoria, que uno podías elegir, y acá en el equipo, podías elegir la prueba, que vos quisieras, tiene un cronograma, un orden, muchas más series, se hacía mucho más cansador, pero, estuvo, estuvo muy lindo, eh, ahí fue el momento, en el que más me integré, con mi nuevo grupo de amigos, que lo sigo manteniendo hoy en día, eh, nada, fue, una muy linda experiencia, el torneo. Mira, Maldes, este, tu especialidad es ser libre, es mariposa, por lo tanto, es más cómodo, y por qué? Me siento, mucho más cómodo, estoy más acostumbrado a nadar crawl, porque es el estilo que siempre nado, pero últimamente, me estoy sintiendo mucho más cómodo en Mari, y bueno, yo lo siento más que nada, por la euforia, de haber hecho la marca en ese estilo, y nada, pero en los dos me siento de la misma manera, hoy, por ejemplo, me sentí muy bien nadando, me siento muy motivado, muy fuerte, y nada, nos llevo bien a los dos, nos entreno de igual manera a los dos, en cada vez que puedo, si puedo meter Mari en un pique, lo hago, si puedo hacer un drill de crawl, lo hago, hago todo lo que está al alcance de mis manos, para poder mejorar los dos, pero la verdad que estoy muy bien en los dos, y me siento muy cómodo en los dos. ¿Tenés alguna cabala? No. ¿Nada? No tengo cabalas. ¿Ni en tu casa, en el torneo, hago talitas cosas, gorra, colores? No. Solo tengo el pensamiento positivo, en ganar la carrera, y dejar todo, en cada tirada, y sentir la carrera, como si fuese mía, como si no hubiese nada del lado mío, esa se parece que será mi cabala, porque cada vez que pienso en eso, siempre me va bien, siempre me enfoco en mí, en la carrera, no pienso en el resto, solo pienso en mí, porque es mi momento, el momento en el que todos queremos. mostrar que para lo que entrené, para lo que tanto me esforcé, así que se puede decir que no, no tengo cabalas. Tengo pensamientos. ¿Alguna podo? 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 Tolu, que es el diminutivo de mi apellido, Tolufo me dice Ezequiel, pero no, solamente me dicen Tolu, o Mateo a veces. Bueno, para cerrar, si ven, no decís ese año nada más, que es poco, porque es muy poco, ¿cómo resumirías hasta hoy lo que venía en lo largo? ¿Qué le dirías, o cómo convencerías a alguien que se pueda hacer un camino largo en el deporte? La carrera deportista es una carrera muy difícil, y más cuando está involucrado en el alto rendimiento, es un camino muy largo, con antibajos muy altos, con huecos muy profundos, en los que obviamente uno se va a sentir bien, se va a sentir mal, se va a sentir raro, regular, intermedio, es un electrocardiograma de emociones, tanto físicas como mentales, es un camino duro, muy doloroso, pero siempre hay que mantener la mente en blanco, calmado, sereno, y algo que siempre digo es que si vos querés ser un buen deportista o resaltar como deportista, siempre ponerte un objetivo en claro, por más que este objetivo sea muy difícil, entrenar por hacer un objetivo, sentir la emoción de estarlo logrando, estar cerca de su objetivo, te motiva más a seguir entrenando, a seguir compitiendo, a seguir esforzándote, a dejar todo en cada entrenamiento, a vivir cada entrenamiento como si fuera el último, es un largo camino, que a mí me costó mucho atravesarlo, no estoy ni en la mitad, y es más, estoy cerca del comienzo de ese camino, y espero que siga siendo así por un largo tiempo más. Bueno, ¿cuál es el último tiempo para ir cerrando? ¿un sueño, lo que más? poder competir en un juego olímpico. Ah, re giro tu sueño. Ese es como, es uno de mis testes donde sueño es ese, pero obviamente, ese es el último, en una escalera, muy baja de, muy alta quiero decir, de metas que tengo. y lo otro, hoy Guido, es el mejor más rápido de la Argentina, en el club, en el lado tuyo, pero después, ya en ciertas pruebas, estás tomando los talones, te vas raspando y no más, estás acá en lo segundo, la marca de él, es la primera, y vos quedás ahí no más, contá un poco cómo es estar al lado de él, y qué representa esto de estar a veces tan cerquita. Estar al lado de Guido, y entrenar con él, la verdad que es un orgullo, es un, un tipo muy bueno, muy humilde, con un corazón muy puro, es un tipo que, se nota el esfuerzo que le mete, las garras que le ponen a cada entrenamiento, se nota que a veces, le, a pesar de ser el mejor del país, tener el récord absoluto, le duele como cualquier otro deportista, tiene antivascos como cualquier otro deportista, y la verdad que es increíble el esfuerzo, y la emoción y la garra que le mete ese tipo, es un chico con un, un muy buen dialecto, siempre está para motivar el equipo, siempre tiene algo que aportar, siempre tiene, una imagen positivista, siempre tiene un tiempo para el resto, siempre está con nosotros ahí, con los más chiquitos, apoyándolos, es muy lindo ver como los más chiquitos, van a abrazar, a sacarse fotos con él, y él tiene la mejor con todo el mundo, y acepta, a pesar de que se ha establecido una carrera, que capaz que le habrá ido mal, y siempre está con una sonrisa, a pesar del dolor, y a las malas jugadas, pero, nada, estoy muy contento de compartir pileta con él, y con respecto a eso, de pisar de los talones, espero en algún futuro, si le llega a dar, ganarle en algún momento, obviamente, hoy por hoy no creo, porque ha ido a nada muy fuerte, pero en algún momento, quién sabe, ojalá algún día poder, tener el orgullo, y a esa gaza decirle, le gane a ir a buscarle, y la gaza decirle, y el orgullo, y que tenés time, y a esa gaza, y el orgullo, y la gaza, y a esa gaza, y ojalá backgrounds, y az言 es el paz en los cor JETI,